Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Saludos para todos nuestros oyentes de la cadena de radios, a todos los que nos escuchan por la 99.9 de González Moreno, la 88.5 de Fortino de la Orría, la 104.1 de América, a los que nos siguen por la página web de La Nueva Prensa, también por nuestro link de YouTube de zoomdeportivo.com.ar, gracias a los auspiciantes de este mundo senior, nosotros en esta oportunidad vamos a estar repasando lo que sucedió en la sexta fecha del torneo de apertura que lo inicia en la Liga del Oeste, con estadísticas, resultados, goleadores, como habitualmente lo hacemos, pero también vamos a agregarle, como nos gusta hacer, un análisis más minucioso, si se quiere, con respecto a un solo partido, el que casi que ni se jugó, se jugaron prácticamente 15 minutos, nos estamos refiriendo, como ustedes saben, el encuentro que Barrio Norte le ganó 2 a 0 independiente de González Moreno, y decía que, un poquito más pormenorizado el análisis de este encuentro, porque vamos a tener la palabra del técnico de Barrio Norte, de José de Torres del Mechis, de José, como ustedes lo conocen, y también vamos a hacer un comentario acerca de lo que pudimos hablar con la gente de Independiente de González Moreno, específicamente con nuestro Fuchel delegado y parte del cuerpo técnico, que si bien no quiso hablar públicamente, sí estuvimos hablando y charlando acerca del parecer y la situación que ellos están ahora pasando con algunos jugadores que no pueden presentarse a jugar. Bueno, vamos a estar analizándolo más adelante a eso. Previo a eso decía que vamos a estar con las estadísticas habituales. Y obviamente es súper entendible que no quieran hacerlo, pero sí pudimos charlar y escuchar la visión. La idea un poco del programa es esa, tener todas las voces, que todos se sientan cómodos en este espacio deportivo. En lo que intentamos hacer humildemente desde este lugar es que todos se sientan cómodos, que puedan charlar si quieren, si no, no hay ningún inconveniente. Por el contrario, siempre agradecido por la colaboración que tienen todos los protagonistas con este mundo senior, como hemos denominado, este espacio de la cadena de radio para analizar lo que sucede en el fútbol senior de la Liga del Oeste. Por eso uno tiene que ser agradecido de la recepción que ha tenido este espacio del mundo senior con los protagonistas, con los jugadores, con los técnicos, con los entrenadores y con el público en general que nos escucha a través de la cadena de radio. Agradecemos también a nuestros acompañantes comerciales, como le llamamos de alguna manera, Federico Germán Salomón y sus negocios inmobiliarios, al estudio contable impositivo de los hermanos Rupps y a Matías Canavesi con su empresa electromecánica de Matías. Siempre un parrofaporte para nuestros colegas y compañeros de www.sumdeportivo.com.ar y no me olvido de Sublimate. Este producto personalizados también nos acompaña en este mundo senior. Y ahora sí, decimos lo que sucedió en la sexta fecha de la apertura. Los 11 de Colonia Seré golearon, o en realidad el partido tuvo una gran cantidad de goles. 5 a 4 sobre Racing de Fortino Lavarría, dos goles de Javier Ortellado, Mauro Durán, Carlos Arias y Sergio Rojas para el conjunto ganador. Para la visita, Marcelo Pérez, de penal. En dos oportunidades, Iván Kozak y Luis Canavesio marcaron los cuatro goles de Racing de Fortino. El árbitro fue Ariel Torrilla. Independiente, el puntero, el que lleva el puntaje ideal hasta aquí, ha ganado todos los encuentros. Venció 2 a 1 a Timote, este equipo que había arrancado muy bien y que ahora empezó a desinflarse deportivamente. Hablando, obviamente, dos goles de Jorge Feu para el último campeón y el equipo que viene punteando ahora en la apertura, José Salazar, el gol de Timote. Néstor Mancilla fue en esta oportunidad el árbitro. Esportivo y Atlético Redavia igualaron 0 a 0 con el arbitraje de Carlos Salomón. Gorra de Cuero superó 3 a 0 a San Martín. Jorge Ramuspe, Eduardo Ceruti y Ezequiel Martín los goles de Gorra de Cuero con el arbitraje de Carlos Membredes. San Sinena cayó ante Unión de Roosevelt. Martín Barrera y Juan Jarvi para el local, para San Sinena. Dos goles del ratita Alfredo Rodríguez, uno de penal. El polifuncional Mario Pinardi marcó otro de los goles de Unión. Y Roberto Aguilar para el equipo de Rubel. Daniel Velázquez fue el árbitro. Y la otra goleada, si ponemos en estos términos, por cantidad de goles, obviamente, como decía recién. Esportivo de Cuenca superó ampliamente a Jorge Newbery de Fortino Lavarría por 5 a 1. Ampliamente en lo que marca el marcador, justamente. Luis Nieva para Newbery. Sandro Reyes en dos oportunidades. Mauro Bocha Ponce también en dos oportunidades para Cuenca. Y Javier Alonso, otro de los cinco goles que marcó el conjunto de tres. Agarrado el árbitro en esta oportunidad fue Federico Caro. Con estos resultados, las posiciones quedaron así. Independiente, sigue liderando el campeonato del torneo de apertura con 18 unidades. Gorra de Cuero suma 15. No le pierde pisada, sigue ganando. Gorra de Cuero está ahí y en diferencia de goles, digamos que están también bastante parejos. Porque Independiente tiene 15 goles a favor en la diferencia. No de convertido, porque convirtió 19 y le marcaron 4, por eso 15 diferencias. Y Gorra de Cuero tiene 15 puntos y la diferencia de goles es de 12. Es decir, que hay cierta paridad. Ya los otros equipos ya empiezan a correr ya mucho más desde atrás. Y bueno, lo van a marcar los puntos que vamos a estar diciendo ahora. Sport de Cuenca tiene 13 puntos, es decir, a 5 del puntero Independiente de América. Barrio Norte tiene 12. Sportivo 11. Atlético de Redavia, Timote y los 11 tienen 9 puntos. San Martín 7. Newbury de Fortín 6. Unión 5. Unión de Rússig el 5. Independiente González Monero tiene 3 puntos. Racing de Fortín 2 y cierra la tabla San Sinena con una unidad. La próxima fecha, la séptima de esta apertura. Newbury de Fortín ante los 11. Sport de Cuenca enfrenta San Sinena. Unión de Rússig el 5. Unión de Rússig el 5. Unión de Gorra de Cuero. San Martín ante Sportivo. Lindo encuentro de jugadores conocidos entre sí. Atlético de Redavia recibe a Independiente de América. Timote enfrenta Barrio Norte y el equipo de González Moreno, Independiente de González Moreno, enfrentará a Racing de Fortín o La Barria. Eso lo que será la séptima fecha del torneo apertura del Señor de la Liga del Oeste. Como siempre nos gusta repasar algunas estadísticas y fíjense cómo va subiendo el porcentaje de las victorias ganadas de los locales. En cuanto a los goles sigue siendo muy, muy, muy parejo. La semana pasada dijimos 51 contra 49. Hoy vamos a decir de goles visitantes y goles locales el 50% para cada lado. En estos 42 partidos jugados hasta aquí se han marcado 158 goles. Una muy linda cantidad de goles para un torneo tan competitivo. En cuanto a las victorias locales, hasta aquí 21 equipos han ganado como locales, es decir, el 50% de los triunfos en total. De los visitantes han ganado en 15 oportunidades, es decir, el 36%. Empate 6, muy pocos empates realmente en estas 6 fechas, es decir, de promedio claramente un empate por fecha. Es decir, que el 14% de todos los partidos fueron empates. Fíjense que en la fecha 6, en la que pasó, no hubo ningún empate. Y tenemos de promedio uno por fecha, es decir, que obviamente en alguno ha duplicado. Así marcan las matemáticas de siempre. Bueno, de a poco nosotros vamos a ir avanzando en la entrevista que tenemos preparada para hoy con la palabra de Torres, el técnico de Barrio Norte, que se va a referir a lo que sucedió en el partido antiindependiente González Moreno, que se terminó prácticamente a los 15 minutos de iniciado, porque por inferioridad numérica del equipo visitante, el árbitro tuvo que frenar el encuentro. Va a estar explicando esta situación y también va a estar hablando de lo que nosotros referimos hace dos o tres programas, con este fuerte rumor que se corrió en el señor acerca de la posibilidad de que él deje de ser técnico de Barrio Norte. Así que le preguntamos si estos rumores fueron fundados, si es cierto que, digamos, la mesa chica que se conforma en todo plantel quería destituirlo de alguna manera. Y, bueno, a esto también se va a referir, nos va a contar lo que sucedió por aquellos días y su versión de esa situación. Los mejores negocios inmobiliarios en América y en el partido de Río Davia lo vas a hacer con Federico Germán Salomán. Lo podés contactar al 2392 40 51 13 o en sus oficinas comerciales en San Martín 126 en la Ciudad de América. Le agradecemos también el acompañamiento al estudio contable impositivo de los hermanos Rupp. Recuerden, el ser ambiente integral pueden pasar por las oficinas en América en la calle Moreno 624 o a este número de WhatsApp 2392 61 82 33. Matías Canavesi con su empresa electromecánica Matías Repariciones en General. Trabajos al campo, también venta de baterías y repuestos. Hace escaneo de tu vehículo, celular de contacto 2392 58 43 92. Ahora sí, vamos a poner en el aire la nota que le rellamos a José Ló Torres, el técnico de Barre Norte, en la que se va a referir al partido suspendido o, bueno, finalizado a poco tiempo de empezar el encuentro ante Independiente González Morena y también acerca de los rumores de su alejamiento al mando del equipo Truglas. Vamos a empezar a hablar de lo que pasó el domingo en el partido que Barre Norte tenía que jugar contra Independiente González Moreno, que en realidad jugaron poquitos minutos. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué jugaron casi 15 minutos por lo que comentan de parte de ustedes? Sí. Bueno, te cuento un poquito, Paco, cómo fue. Bueno, nosotros, bueno, como todos que empezamos los domingos, todos preparados y ya habíamos escuchado una campana desde el sábado. No sabíamos, no sabíamos si se iba a hacer o no, que ellos lo iban a hacer. De por haber venido y jugar un ratito y hacer suspender el partido. Bueno, dijimos, no creo que pase esto porque es muy difícil que un equipo haga una cosa de esas, ¿no? Porque el campeonato recién empieza, entonces la realidad es que no creíamos que era así. Bueno, llegó la hora del partido. Ellos vinieron, creo que eran 12 jugadores, o sea, completar, ¿no? Bueno, y bueno, arranca el partido y nosotros los primeros 5 minutos tuvimos chance de hacer algún gol ahí nomás medio enseguida. Bueno, antes de los 10 minutos hacen una jugada, hace el gol Saúl Sarria. Ya vimos algo raro porque el alquero se quedó tirado en el piso y dijimos, ¿qué pasó? Y nadie lo golpeó, nada. Pero bueno, ya nos pareció medio raro. Sacan del medio, pasan dos minutos, ponen de tres. No iban ni 15 minutos, fue antes. Bueno, otra jugada al lado nuestro, por el lado derecho, sigan del centro, le queda Saúl abollando ahí, que no le puede dar a la pelota y bueno, entra Matías Torres y bueno, hace el gol. Bueno, ya hacemos el gol, cuando van a sacar el medio, vemos tres jugadores tirados en el piso. Entonces dijimos, ¿qué pasó? Y suspende el trito porque como no se puede jugar con menos de siete, ya uno había salido, el alquero tirado, dos o tres más tirados, bueno, suspende el partido. Y la verdad fue algo que fue una amargura, una amargura, ¿no? Porque no la hace bien al fútbol nuestro, no hubo una patada, no hubo nada como para decir que está el lesionado y bueno, terminó el partido de árbitro, una cosa que no sirve, no le sirve a nadie eso. La verdad es que una amargura muy grande. ¿Ustedes interpretan que era un tema contra Barrio Norte o no? O que fue que, bueno, o sea, la circunstancia injusto cayó el partido contra ustedes, de que ellos estaban complicados con la presencia de los jugadores. O sea, porque yo, bueno, yo estuve hablando con uno de ellos, antes del partido, y dijo que, bueno, que le faltaban muchos jugadores, que no tenían compromiso, que no podían venir a jugar con los jugadores que tenían. O sea, yo le dije, que jugaban igual en el partido porque no tienen nada de cuenta. O sea, si vos me decís, vienen siete jugadores, bueno, es una cosa, pero cuando ya completás un equipo, yo creo que lo tenés que jugar al partido. Y bien más lejos, Paco, nosotros el año pasado fuimos a la cancha de ellos, a la cancha de Independiente, allá en González Moreno, y yo fui con doce jugadores, Paco. Peleando un campeonato yo fui con doce jugadores. Está bien, era otra posición, nosotros estábamos teniendo un campeonato, ellos por lo que viene ahora, pero yo voy con doce jugadores a jugar con ellos. Íbamos ganando dos a cero y en los últimos diez minutos nos ganaron tres a dos. Pero yo me presenté igual. O sea, la idea es que, bueno, tenemos once y bueno, jugar hasta que demos, pero no hacer eso porque no nos sirve. Voy a imaginarse que el Saúl viene haciendo gol, hacía, y vienen peleando la tabla de goleadores. Y yo, que para todos los jugadores, los buenos a cero, es una situación para ellos también de poder hacer goles. Claro, sí. Y el campeonato, Paco, a la larga, también es por diferencia de goles. Sí. Entonces, a nosotros no nos sirve para nada. Si jugamos menos de quince minutos. Claro. Vos ponésle que yo vaya peleando con Independiente, con Racing, con Nubry, con el Sport, con Timote, que vaya peleando un campeonato, ¿no? Sí. Y te tenga que definir por el tema de goles. Yo llego al fin de campeonato y quedo afuera por un gol. Pero yo tengo un partido que jugué quince minutos. Entonces, nos pareció una falta de respeto para todos. Para todos. Porque yo tengo un jugador, de sé en qué lado que tengo uno de Fico, tengo uno de Villena, que ellos se comen en el viaje hasta América. También lo hacen porque les gusta. Pero, como que viaja de gusto, para venir a jugar bien minutos. Claro. Y entonces, nos pareció un IT, nos pareció... Que se portaron mal. No creo que sea un camino para llevar un campeonato a ellos, ¿no? Por lo menos, de hecho, no es manera de llevar un campeonato a la mano. Está bien. Pero después de dos partidos, ¿no hablaste con ellos, con el árbitro? ¿Sabés qué puso el árbitro en el informe? No. Te digo la verdad, Facu. Es más, nos fuimos tan calientes que creo que a muchos de ellos no salgamos. Porque yo te cuento un... Se termina el partido, cuando el árbitro corta el partido, Facu. Yo estoy parado contra la línea, ¿no? De la cancha. Sí. Y creo que hay algunos jugadores de América que juegan para ellos. Bueno, había dos que yo vi. Y uno pasó caminando por al lado mío. Súper enojado con su compañero porque dijo... Él mismo dijo, ¿eh? Pasa caminando por al lado mío y dice... No se piden, vamos a jugarlo. No sé qué me dijo uno, medio corte, dijo nada. Si son mentiras, aquí no tienen nada. Dice... ¿Por qué? Es como que estaba enojado con su propio compañero. Claro. Porque yo creo que no te hace una cosa esa, ¿viste? Pero bueno... Son amarguras que te lamentás porque no puede pasar una cosa esa. Entiendo que por ahí vieron con pocos jugadores. Yo entiendo, pero... Pero bueno, no, no, creo que no es lo correcto o lo es para mí. Sí. ¿Ya te había pasado alguna situación similar? O bueno, de algún equipo que te dijera, bueno, vamos a jugar menos tiempo porque somos 11 juntos. O no completamos. Algo similar. Porque a veces... A veces pasa, sobre todo en el senior, ¿no? Que en situaciones de equipo muy justo. Y sobre todo final de campeonato, ¿no? Y bueno, por ahí se contempla jugar, por decir, 30 y 30. Aunque no sea lo reglamentario, pero por lo menos por lo que sí. De jugar, ya que hay gente que viaja. Sí, sí, sí. Jamás. Jamás nos pasó una cosa esa. Por lo menos nosotros. Y no recuerdo lo que haya pasado en el senior. Yo sé, en los años que estoy. No recuerdo. Yo siempre que jugué en más, yo escuchaba a Miguelito, a Miguelito, salga el otro día, que tuve una nota como para acá. Sí. Y yo no pude estar. Por tiempo laboral, y eso no pude estar. Después lo que fue el partido, las cosas que hubo, no las pude ir, no estaba. Sí. Pero me pareció muy correcto lo de Miguel. De decir el partido contra Rashid. De decir, claro, el partido contra Rashid. Pero sí, es que por ahí hubo un gol para Borre Norte. Después de lo otro, no puedo decir lo que pasó, porque no es tú. Está bien. Pero respeto mucho, y agradezco a Miguel que haya dicho lo que dijo. ¿A qué voy con esto? Que Miguel estaba, no sé, con tres jugadores, no tenía recambio para... Y jugaron igual. Sí, sí, sí. Tuvo que tener atajada... Sí, el árbitro, el arquero, claro, el arquero, un chico que no es arquero, sí. Claro. Entonces... Que en algún momento se nota la diferencia. Podría atajar bien o más de algunos, pero en algún momento se va a notar la diferencia. Está claro. Seguramente, pero yo digo que ellos le pusieron en el pecho, o sea, jugaron igual. Sí. Porque era así. Voy más bien a eso, yo me imaginaba. González Moreno, independiente, o sea, vienen los chicos de Timote, de Tejedor o de Cuenca. Te voy a hablar de gente que está más lejos, ¿no? Sí. Que lleguen a la cancha de ellos y te jueguen bien y no te van a suponer un partido. Y esta gente viajó toda de tan lejos. Claro. Entonces, no me parece correcto, dice que pasa eso. Sí. Pero bueno, no sé, no sé. Bueno, ¿van a presentar algo en la Liga? No, esto queda acá, ya queda acá. No, 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 no. Creo que no, no, no. No nos siguen a nosotros presentar nada porque... Pero sí que nos dejan muy amargaos porque... Antes no hubiese perdido jugar todo el partido por el tema de los goleadores. Porque nos sirve a todos, ¿no? Porque nos ayudamos toda la semana y el domingo lo que querés es jugar un partido. Y que parte de esto te doy bien amarrado, obviamente. Bueno, te pregunto por Barrio Norte. Bueno, hay unas preguntas obligadas que voy a estar. Y vas a estar sometido. En el buen sentido. El arranque fue menos de lo que esperabas, ¿qué pasó? ¿Aquellos rumores del principio fueron infundados o no? O bueno, estuvieron conversaciones para ver qué pasaba. Mirá, tuvimos... De lo que se pueda contar, obviamente, ¿no? Porque hay intimidad de grupo que no tiene sentido contarlo porque no... Sí, 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 sí. No, 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 te cuento un poquito. No, no, desde el inicio del campeonato fue... Arrancamos con un partido bravísimo nosotros, pero arrancamos bien, lo pudimos ganar. Más allá de todo eso, teníamos todos los jugadores que nosotros pedimos, ¿no? Bueno, yo tengo una forma, viste, de ver el fútbol serio. El inicio para mí se ha puesto muy competitivo. Sí. Entonces, yo trato, en lo posible, de elegir los jugadores que yo quiero. Claro. Viste, no hacer un plantel de 35 jugadores y después usar... No usar a tantos jugadores porque le quita la oportunidad de que puedan jugar en otro equipo. Entonces, a lo que se ha puesto tan competitivo y nos gusta trabajar bien, entonces yo tengo la elección. Tengo que poder, el poder de jugar. Empezamos bien, ganando. Bueno, después, un partido con Esportivo. Perdemos un partido increíble. No porque no lo podíamos perder, ¿eh? Sí. Claro, no podíamos perder con cualquiera, pero... Y creíamos que era un partido que no lo podíamos perder, o sea... Nosotros lo perdimos y después independiente. Y, bueno, también perdemos un partido que no lo podíamos perder, porque es un muy buen equipo. Esto está fuera de... De discusión. Es un buen equipo, sí, sí, un buen equipo. Pero creíamos que también lo podíamos ver aunque sea empatado. No era la... No sabíamos que lo podíamos perder de la manera de que lo podíamos perder. Por ahí a lo que decís vos, que sabía, no sé, lo que con vos decís, y yo... Poder, por parte, por un sábado. Sí. Claro. En un momento... Sí, pero no tiene nada que ver con los jugadores. El tema mío fue, bueno, por tema laboral y todo, hasta que por ahí yo no tenía ganas de seguir, porque... Pero bueno, después nos juntábamos, nosotros hicimos un grupo de comisión, de jugo exterior, y... Lo pudimos arreglar entre todos, y bueno, los mismos chicos dijeron que no era la idea, por ahí, de eso, de que yo me vaya. Entendíamos mi tiempo y todo, entonces, bueno, quedó ahí. No, no, o sea, básicamente lo que se decía, porque esto te lo digo porque me lo han comentado varias personas, que por la situación, que lo que uno entiende por el fútbol del Señor parece un poco exagerado, ¿no? Pero que por los malos resultados te iban a pedir la renuncia. Eso era básicamente lo que se decía. Claro, mira, sí, sí, sí. Sí, sí, yo también me... Si vos me pedís una opinión a mí, yo te digo, bueno, para el fútbol del Señor me parece un poco exagerado, salvo, bueno, que, digamos, si es por resultados, si es por otras situaciones, bueno, está bien. Sí, sí. Cada grupo entenderá, porque a lo mejor, ¿qué es lo que pasa que muchos plantean en el Señor? Y bueno, vamos a jugar para competir, bueno, van a jugar los mejores, como es el fútbol discriminatorio. O vamos a jugar porque somos un grupo de amigos, de gente que se junta, y bueno, si juegan todos, si pagan todos, bueno, si perdemos porque jugó uno que nunca jugó a la pelota y el error, bueno, nos tendremos que tomarlo de esa manera. O sea, bueno, un poco eso. Claro, sí, sí, no, no, o sea, en mi caso no pasó eso, que me quieran pedir la renuncia, no, o sea, no, no pasó. Si yo me tengo que ir de Barronorte, me voy por decisión mía. Está bien, está bien, está bien, porque la realidad, o sea, ustedes, ¿dónde, para los que podían pedir la renuncia al chico? No, imposible que en el equipo de los chicos digan, México, México y México, o sea, es imposible. Una que es porque, pues como todos los jugadores, sabemos que ninguno jugamos nada, ningún técnico de todos los clubes de señas debe cobrar para dirigir. Creo que lo haremos todos porque nos gusta, bueno, por lo menos a mí, me pasa que yo lo hago porque me gusta y porque siempre, o sea, jugué mucho año a fútbol, y ahora que no puedo jugar más, entonces me gusta esto, pero no, no, dijeron que me hicieron la opinión de Rusia, bueno, te digo que los que no, no fue lo que pasó. Está bien, está perfecto, está perfectamente aclarado. Sí, 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 sí. Y después, esto, viste, el resultado manda, y lo que no es exagerado, que por ahí hay un técnico también de señas, que por ahí no le encontré la vuelta, querés, viste, es decir, che, por ahí voy a dar un paso a un costado y que agarre otro, viste. Sí. Pero no creo que llegue al límite en ningún equipo, creería yo, Paco, de decirle a un técnico que te elegí. No, no creo en el fútbol serio, no creería que pase. Está bien, está bien. Bueno, te agradezco un montón estos minutos y la charla, perfectamente aclarado todo, así que... Sí, Paco. Muchas gracias por tu tiempo. No, no, por favor, gracias a vos, dejadme felicitarte por el programa Caché. Muchas gracias. Con el señor, la verdad que hacía falta que te hagan un programa así para los viejitos, como decimos nosotros, ¿no? Sí, sí. Porque está bueno, está bueno, incentiva a todos los clubes a que se hagan más fuertes y competitivos. De acuerdo. Está muy bueno. Así que te quiero felicitar a vos y a la gente que trabaja con vos. Y, bueno, que sigan así, que está muy bueno. Así que te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por haber llamado. Muy bien, así escuchamos entonces la palabra de José Lo Torres, el MESI, técnico de Barrio Norte. Nosotros también hablamos con la otra parte, con los muchachos de Independiente González Moreno. Y lo que nos refieren es que en ningún momento hubo mala intención ni nada en contra de Barrio Norte. Que se dio la situación que justo venían de jugar con Independiente de América. Y, bueno, se da esta rivalidad entre Independiente y Barrio Norte, la pelea por el señor. Es una situación que vienen padeciendo hace un tiempo, un par de partidos, con muchos jugadores que trabajan en el campo y que ahora están dedicados a su tarea laboral, una cosa muy entendible, que tienen intención por estas horas de plantearlo en la liga, que se está un poco desmembrando el equipo, pero por esta situación en particular, por la gran cantidad de gente que tienen trabajando en el campo, y se les dificulta, domingo tras domingo, presentar todo el plantel completo. Que, bueno, repitieron que no hay mala fe y que no hay nada en contra de Barrio Norte. Respetamos que no quieran salir al aire porque, en realidad, no quieren abonar a continuar con una polémica donde no tienen intención de que esto termine así, sino que, bueno, quieren, en definitiva, solucionar para, en pos de la buena competencia del señor. Así que, un poco eso es lo que podemos rescatar de la charla con Néstor Fuch, sobre todo, el delegado y parte del cuerpo técnico de Independiente González Moreno. Bueno, además que esta situación había sido dialogado previamente con el árbitro. Además, el arquero que estaba ante Barrio Norte no es el arquero habitual. Fuch es uno de los arqueros, pero tuvo una lesión importante, se rompió el ligamento, así que no puede, por estos días, jugar. Y, obviamente, no es el deseo de nadie que arriesgue su físico por demás, ¿no? Bueno, obviamente, entienden la posición de Barrio Norte, esta situación de pelear arriba, más allá de lo que pase hoy en la tabla de posiciones, y también la pelea de Sarria en la tabla de goleadores. Fíjense que, bueno, en esta fecha Fuch marcó, perdón, sí, decía bien, el goleador de... El goleador de Independiente, el Chuleta Feu, no Fuch, decía que también convirtió dos goles al conjunto de González Moreno, le convirtió dos goles, entonces también entienden quizás el enojo de parte de Barrio Norte por la descontinuidad definitiva de este encuentro. Lo que sí está claro, que no fue una situación de mala fe, que hay jugadores que incluso no son de González Moreno, de Alvear, de Pico, que están trabajando en el campo con sus respectivos camiones, bueno, la situación laboral complicada y que esperemos que por estas horas, en esta charla de los delegados o de parte del cuerpo técnico de Independiente con la Liga, pueda llegar a buen puerto, si es que hay alguna solución posible, y sino que el mismo equipo pueda resolverlo de la mejor manera para ser un equipo competitivo, en definitiva, porque de eso se trata este torneo y cómo se ha puesto en los últimos años este fútbol senior de la Liga del Veste. Bueno, nosotros cerramos de esta manera este espacio en la cadena de radios, hablando del senior, agradecemos muchísimo los mensajes, los saludos y también el acompañamiento que nos hacen fecha tras fecha, semana tras semana, con el desarrollo de la información del fútbol senior de la Liga del Veste. Muchísimas gracias, continuamos.